Enmarcado en el proyecto Movámonos por la Educación Pública del año 2016, el Liceo Emma Espinosa Correa, a través de un equipo interdisciplinario, conversó con estudiantes del establecimiento, directiva de los microcentros, profesores, asistentes de la educación y directivos en la jornada de sexualidad y afectividad, conocer al otro implica reconocer quiénes somos y hacia dónde vamos, realizada en el Centro Cultural de Lautaro y que se efectuará hasta el viernes 12 de mayo. Una jornada educativa dirigida a adolescentes del liceo, donde se informó sobre los métodos anticonceptivos, cuidados, prevención, afectividad y sexualidad.